No lo entiendes, no me busques, solo entiende que no quiero salir, ni escuchar la vela de ti Ya estamos aquí Resulta que estamos para variar perdidos Porque no sabemos donde nos tenemos que acreditar Hay mucha gente haciéndolo bien Esperan A ver qué pasa con nosotros Estamos esperando Bueno, igual dijeron que era la 8.45 y llamo a la 8 Eso, vamos a ver a qué famosos coreanos chino nos vamos a tratar ¿Estás que esperar el día de hoy? No sé que nada Eso es en la portela Ni un brillo Espero que todos muestren su hiper mega identificación Ahí está la moja, ni un brillo, ni un brillo Bueno, venimos saliendo a la conferencia de prensa fallida porque todas estas cabras chicas que vinieron, que vinieron yo creo que más de 3.000 a un mall, se portaron pésimo Porque se encaramaron por las barandas, y por motivo de seguridad los guardias no dieron abasto, no dio abasto, no dio abasto y se tuvo que cancelar Porque lo más probable es que si se hubiera subido su bequín se iba a tirar todas las cabras chicas, fueron súper desobedientes y más No se grabó Mentira De verdad Y ya, segundo día que estamos acá, en lo que es el SM Estado Ayer quedó la escoba con lo que es la conferencia de prensa porque las cabras chicas se portaron mal y por medio de seguridad se pudo cancelar Ahora estamos adentro Y aquí estamos, cargando calor Lo bueno es que nos dieron bebidita, hartas cosas para comer, hay harta bebida, hielito Y esperando a que llegue el momento para entrar, la expectativa es de hoy Yo soy fan de Jersey Direction, yo quería ver a las 5 que quedan, algo es asco Y ver a hambre también, que es como lo más entretenido el día de hoy Bueno, no es lo mío, en lo personal, yo quiero ver a Red Velvet que también me la estás pegando No, pero increíble ver a él, yo también a los chicos del CD y así que... ¿No viene la de Yankee? No Ya, yo solamente espero que a Red Velvet baile en Pupu ...videos, fotos, nada Después de ese video vienen dos canciones donde ustedes pueden grabar, tomar todas las cosas que quieran Menos hacer envíos Nadie puede hacer un envío, eso está totalmente... ¡Suscríbetete al personal, invitativfully! ¡A conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo supe jodir Teniendo que habitante sin saber por qué Y ahora me llamas ¿Cómo lo pasaste? Increíble ¿Cuánta tu experiencia aquí en la parte de prensa? Yo quiero vivir al VIP Tengo que preguntar, eso sí me dejan Pero lo que vi, o sea, va a ganar Estuve excepcional en la parte de prensa Pero muy contento por el show Porque de verdad, contaba hace bien El show es de calidad increíble La organización O sea, EXO, otro nivel Y NCT, huele, ni tuve El Super Union, los viejitos No, yo... ¡Y Red Velvet! Yo estoy afónico como Red Velvet No podemos ser corazón, pero... Sí, porque estamos... Nos están echando Esperamos que nos den una conferencia de prensa Pero no es imposible ¿Tú creí? ¿Una foto? Solo el inventado sabe Lo único que esté Es que llegamos a tener una foto Él se mea Ella se mea Ah, no, yo Te recomiendo que No, no dejen sacarle nuevas fotos con ninguno Ya veo un koala hoy Cacha, yo vine con un hopo y mira el peinado Con la seguridad de ella Yo vine con un hopo y Cacha me peina ahora Y un brillo Y me va a sacar la cripto Así que voy a cortar esto